Música Hola como están nuevamente estamos en un nuevo video para este canal Estamos con la video reacción del nuevo capítulo de Goblin Slayer El número, 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 número 6, el capítulo número 6 de Goblin Slayer Como sabrán ya vamos a ver lo que es la ciega, la ciega que nos presentaron, nos anticiparon como se llamaba Es Word, es Word, ah, repito, soy malo con los nombres, discúlpenme Pero, bueno, ya se sobreentiende, no quiero alargar mucho este video Antes de empezar les quiero invitar a suscribirse al canal si no lo están Para que así puedan seguir apoyando a este mismo, para que podamos ir creciendo poco a poco Y así también me estarían motivando para poder seguir mejorando poco a poco en el contenido que se va trayendo Ok, vale, entonces vamos a empezar, ¿dónde está el capítulo? Vale, aquí está Adverte, bueno, la advertencia no duró mucho Ese no es Ains de... o el primo de Ains De Ains o Ains O sea, mi referencia es Overlord, por si acaso Bien, creo que vamos a empezar nuevamente con las escenas polémicas Ah, ok Llegaron al tiempo Yo me pregunto dónde llegar Su plan funcionará De escape O de rescate Bueno, creo que su plan está bien elaborado Es una espada sagrada Estaba contando mi historia Ya decía yo, me iba raro Ahí está, Elfita Que solamente Goblins ¿Ves? Bien, empezó el capítulo Van hacia el agua Ah, claro, como que había quedado en el capítulo pasado Que iba a tomar la misión Estás arrojada El Goblin dice si... En teoría dice Voy, porque voy O sea, no le importa, o sea En fin, ¿no? O sea, solamente quiere matar Goblins Nada de hogar, ¿no? Tampoco quemarlos Ni envenenarlos Entonces Se aliaron Pero Le quitan el sentido, o sea La idea de matar a los Goblins, ¿no? O sea, ¿por qué Tenía piedad con ellos? Ah, la granjera La granjera le brindó información Es extraño, en verdad Creo que no hay nombres Porque todos lo reconocemos como Taserrotiza Goblins El único Goblin es Slayer Digamos La Elfa La Recepcionista El Enano El Reptiliano Recordemos que Está ciego Se nota Pendejo Como que gracias por vernos Está bien lo que es ciego Gracias por vernos No sé si es por traducción O eso quise decir Pero estuvo muy pendejo Gracias por vernos Directo al grano Y los Goblins Bueno, en teoría Los Goblins Ahorita Bueno, el nido O la curia De los Goblins Estarían por debajo De la ciudad No volvieron los aventureros Que mandaron una solicitud Y no volvieron A esos aventureros Al momento De inspeccionar En la parte de abajo O sea En el subterráneo Goblin recién se entera Que tiene una canción Ok, Goblin O sea A ellas le limitan A que no queme A que no lo venene Entonces como Desea matar De ahí Si les pasa algo Ya es culpa de ellas No Ella está asustada Pero se siente Pero Claro Se siente segura Al lado de De Goblin Y que dos Para mí Bien Creo que ya vamos Por la mitad del capítulo Ya estamos En el subterráneo Y ahí están Los aventureros Que habían quedado Y empezamos Con la Matanza Goblins Una referencia A la cueva Del primer capítulo Humedad No, no creo Pero Es un hechizo Estamos en suspenso Y Vienen en barco Los pendejos Hasta donde llegan Estos Estos pendejos En un barco Un Goblin pirata Yo creo que Si no le No sé por qué Goblin Está haciendo caso A ellas De limitarse Yo creo que sería Más fácil A su modo A su modo tradicional Sin En que nadie le restrija Sin agua Veneno Fuego No sé ¿Eso qué es? Como pimienta Creo que es Como un gas pimienta Es como una tripulación Entera De Goblins ¿Qué va a ser ahora? Va a ser el Túnel Creo El pozo Que le pidió Goblin Que haga Creo Bueno Solo eso Lo salvo Al barco Creo que Si se hacían Algún tipo De pozo Iban a Afectar la ciudad Creo Un Goblin Nadie Goblin No Ese es un peje lagarto Que se comió a Goblin Obvio que no es un Goblin Piensa que es un pariente De reptiliano Claro La sacerdotisa Obviamente En este tipo Hay casos Condiciones físicas No es la mejor Así que Creo que junto con el enano No Se sacrifican el enano Para que se intoxique Se pasó de verga El Peter No entiendo Por qué Se No quieren que lo quemen Ni los envenenen No entiendo que están en problemas Muy pendejos No sé No entiendo exactamente Sus razones Y bueno Los Goblins Quieren conquistar El mundo No es Pero 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 No contaron con él Con ese lagarto Con el Bueno O sea Los atrajeron a ellos Para que El lagarto O peje lagarto Hiciera su trabajo Dice Goblin Que al parecer Ellos aprenden Y de acuerdo O sea Igual Como las armas También Al parecer Aprendieron a usar barcos Y todo eso O también Una posibilidad Es que El chamán Haya aprendido eso Bueno La idea es que Quien Quien pudo haber enseñado O de donde aprendieron Debe haber Un nido O sea Mujeres Y eso es lo que Justo me No Artificialmente Ese será el chamán Un chamán O otro tipo de rango Y quedó el capítulo A ver Adelanto No adelanto Me acorré Hacia la muerte Y bueno Acabó el episodio De hoy En verdad Estuvo Estuvo bueno El episodio Vimos ya Al fin Lo que era La introducción De Sword Maiden Creo que era el nombre De esta arzobispa La cual había enfrentado Y derrotado Al rey demonio Vimos Lo que era Lo que estaba pasando En la ciudad de agua La La infiltración De duendes Que al parecer Estaban debajo Del puente Donde había una serpiente Ok no Se encontraban Debajo de la ciudad En una especie Subterráneo Donde fue Donde Si Donde Sin dudarlo Goblin obviamente Fue Lo que me Lo que me intrigó Lo que me molestó Es que El fita El fita En verdad Por más que sea El fita No Debo cuestionarlo Junto con la sacerdotisa Dijeron al goblin No ahogar duendes No quemarlos No envenenarlos Disculpen por eso A ver No quem No No quemar duendes No ahogarlos No envenenarlos Así que En verdad No No entiendo O no termino De comprender Uno Por qué Por qué no Por qué no hacerlo O sea Por qué tener Cuidado con los duendes O sea Que los duendes Goblins O sea Ya han visto Lo que han hecho O lo que son capaces De hacer Deberían morir De cualquier manera Y dos Que goblin acepta Pero bueno Ya Ya está hecho Luego de esto Hemos visto Luego vimos Lo que es A Juancho Lagarto Haciendo su cameo En lo que es Goblin Slayer Y devorándose A todos los goblins Bueno A la tripulación De goblins Porque en verdad Los goblins Para sorpresa de muchos O bueno Para el grupo de goblin Estaban Venían en barcos En verdad Muy pendejo En verdad Había un goblin pirata En verdad Muchas veces he dicho En verdad Pudieron salir Sanos y salvos De ese lugar Pero vieron Que en verdad Había demasiado Goblins En ese sitio Así que van a replantear Y van a volver A lo que es Al subterráneo Para el siguiente capítulo También vimos Que al parecer Una amenaza Un poco No será como Logro Pero al parecer Un tipo de chamán Algo así Que al parecer Se están creando Artificialmente Goblins Algo así Terminé de tener El capítulo Pero bueno ¿Qué tal te ha parecido El episodio de hoy? En verdad A mí se me ha gustado Estuvo bueno Estuvo bien Y bueno Entonces Eso sería todo De mi parte De momento Espero que en verdad Les haya agradado Y nos estaríamos viendo En la siguiente Videoreacción Eso sería todo Adiós To Yahweh To Yahweh To Yahweh CC por Antarctica Films Argentina